Música Muy especialmente en 2017, hemos visto una escalada de violencia y delincuencia en nuestro país que también afecta a Puebla. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en el último año el número de delitos en el país se incrementó 12%. En el Estado 5% y en la Ciudad 4%. El incremento súbito de la delincuencia no nos paralizó. De inmediato tomamos tres decisiones. Consolidar la Estrategia Integral de Seguridad. Fortalecer la coordinación entre órdenes de gobierno y poderes. Fortalecer nuestra relación con la sociedad. Y sobre todo, llevar a cabo un fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública y el relevo del mando de esta dependencia del gobierno municipal. Fue así que diseñamos la Estrategia Todos por la Seguridad. Que nos permitió sumar 200 policías a la fuerza de la ciudad. Poner en servicio 160 patrullas nuevas, como lo comentó la regidora Lupita Rubarena. Duplicar el número de videocámaras que había en la ciudad, pasando de mil a más de dos mil cincuenta videocámaras. Triplicar la cantidad de cámaras lectoras de placas para detectar el robo de vehículos, pasando de veinte a más de setenta. Construir diez subcomandancias regionales con el apoyo del gobernador. Y hemos estado inaugurándolas en diferentes zonas de la ciudad que presentan los mayores índices detectivos. Entregar 700 alarmas vicinales. Graduar un grupo táctico de reacción inmediata. Incrementar cinco por ciento el salario de nuestra fuerza pública y regular los horarios de venta de alcohol. Pero es malo también, ¿qué quiere decir? Que en otros estados hay mayor inseguridad. La estamos combatiendo de frente. No vamos a escatimar esfuerzos, no vamos a escatimar recursos económicos. Y vamos a seguir trabajando junto con usted, junto con todo su cabildo, junto con sus funcionarios, para mantener un Estado y una capital en paz. En materia de desarrollo social, reconozco el impulso a la iniciativa Puebla Comparte, con la que se apoyó la alimentación de más de cien mil poblados. Y si vemos las cifras de Coneval, donde obviamente la capital lleva mano, lleva mucha fuerza, pues me da mucho orgullo decir que somos el Estado que ha combatido más la pobreza extrema. Más de cuatrocientos mil poblanos han dejado la pobreza extrema.